Y muy bienvenido a este lanzamiento tan especial, a todos los que están presentes acá, amigos, conocidos, personas que admiran y quieren acá en la Córdoba, a todos los que nos están siguiendo a través de nuestras plataformas. Y la verdad es que este momento lo hemos preparado acá en el CEP con mucho cariño, por todo lo que le debemos a Carla. De hecho, acabamos de escuchar, y esto no es casual, el primer movimiento de la Sinfonía XXII de Franz Josef Haydn, titulada El Filósofo, no en vano. Y que tiene un sentido muy profundo porque la elegancia de Haydn es algo que Carla siempre ha admirado. Y no es casual también por otra cosa, que les voy a explicar ahora, porque el libro que reúne todo lo que nos ha entregado en el Centro de Estudios Públicos Carla, a esta casa de estudio, se inicia con una selección de textos de Hegel, que se formó, por así decirlo, también con esta música en ese período. El idealismo también le debe a Haydn de alguna manera. Entonces, esto no es casual, es lo que les quiero decir. Y quiero, antes que nada, agradecer, bueno, a Carla, por cierto, por todo lo que nos ha dado acá en este auditorio, en el CEP, pero quiero agradecer especialmente a Tere Mate y a Joaquín Trujillo, que escribieron una hermosa introducción a este libro que se llama La Cortesía, de Carla Córdoba, y yo me quiero referir a la bondad de Tere y Joaquín. Y a la bondad entendía en su sentido, yo diría más bien griego, ¿no es cierto?, que viene de lo bueno, al tocalón, a eso, al tocalos, ¿no es cierto?, a lo bello y lo bueno, no solo por el trabajo que hicieron de reunir todos estos textos que están aquí recopilados en este libro, sino también por el cariño con que han hecho todo este tremendo trabajo, que también es una muestra de la filía y la admiración que le tienen a Carla. Así que yo pediría un aplauso para Joaquín y Tere. Tere, no solo por la bondad, sino que también por su capacidad tremenda de gestión, ella nos ayudó y fue, es de esas personas que convierten la idea en realidad, ¿no es cierto?, cuando trajimos a Peter Slotter, Tere fue la impulsora de ese gran momento. Y también quiero agradecerle a Pablo Hermansen, que nos ayudó con el libro, ¿no es cierto?, que quedó maravilloso, él lo hizo con mucho cariño, a Cristóbal Carrasco de Roneo, que también se preocuparon de una edición magnífica que no tiene ningún error. Y finalmente agradecerle a Carlos Peña, que obviamente decían ahí a la entrada, ¿no es cierto?, hace tiempo que no nos vemos, pero hace dos meses, Carlos, en la Universidad Diego Portales, leyó un texto maravilloso de lo que había sido la, el por qué le daban el doctor honoris causa, tan merecido a Carla Córdoba, y fue un momento realmente bello. Y yo quiero reconocer eso y agradecer su generosidad de acompañarnos hoy día, para comentar con algunas palabras esta selección de artículos, varios de ellos que no han sido publicados, que fueron transcritos de charlas que dio acá en el CEP, los dos últimos son nuevos, ¿no es cierto? Entonces, sin más, me gustaría darle la palabra a Carlos, que va a comentar este libro tan maravilloso, y que nos honra lanzarlo y darlo a conocer hoy día, Carla. Bueno, de todo, buenas tardes, ¿me escuchan bien? Bueno, desde hace nada menos que 60 años, o casi 60 años, desde que apareció Mundo, Hombre e Historia, salida en las prensas de la Universidad de Chile, la cultura nacional tiene una deuda con Carla Córdoba que, en mi opinión, se ha ido acrecentando con el tiempo. Para advertir la magnitud de esa deuda que, como digo, la cultura nacional, todos nosotros, en buenas cuentas, tenemos con Carla Córdoba, basta reparar la amplitud de temas de los que se ha ocupado, y la cantidad de autores que, gracias a ella, a sus trabajos, a sus ensayos, a sus monografías, hemos podido asomarnos. La enumeración es increíble, francamente. Carla Córdoba se ha ocupado de Hegel, de Heidegger, de Sloterdijk, ahora último, de Husserl, desde luego, de Ortega, de Sartre, es decir, prácticamente de toda la filosofía contemporánea, y lo ha hecho con agudeza, con inteligencia, y con una erudición, digámoslo así, que no se muestra del todo en una especie de pudor y de sencillez intelectual. Si a eso agregamos que Carla Córdoba no solo se ha ocupado de filosofía, de la manera que recién acabo de enumerar, lo que ya sería bastante para estar endeudado con ella, sino que, si ahora reparamos en el hecho de que Carla Córdoba tiene una obra de crítica literaria, que está exactamente a la altura de la reflexión filosófica que ella ha llevado adelante, me parece que la deuda, como digo, que la cultura nacional tiene con ella, es simplemente inconmensurable. Basta ojear los cientos, casi miles de páginas que ella ha escrito, de conferencias que ha pronunciado, de breves artículos que ha escrito, de notas que se han publicado para advertir que su preocupación por la literatura es pareja y similar que aquella que tiene con la filosofía. Ella se ha ocupado de Kafka, de Melville, de Proust, de Naipaul, de Coetze, entre los latinoamericanos, Juan José Zayr, desde luego, Juan Luis Martínez, Raúl Zurita, Borges. Me quedo corto porque la enumeración podría seguir. Y entonces, este libro, estupendo que ahora presentamos y que edita el Centro de Estudios Públicos, reúne, haciendo justicia a esa orientación del trabajo de Carla Córdoba, reúne trabajos tanto de filosofía como de literatura. Del lado de la filosofía, ustedes podrán encontrar en este libro que cubre una buena parte del volumen, según ya voy a comentar. Y dos estupendos ensayos, uno sobre Cervantes, otro sobre Dostoyevsky. Y al leer este libro, que yo confío que ustedes leerán apenas terminemos esta presentación, la primera pregunta que me parece a mí deberíamos formular es la siguiente. ¿Hay algo de común en los autores de los que se ocupa Carla Córdoba en este libro? ¿Hay algún tema que subyazga, que esté subterráneo en este conjunto de textos y que explique que ella se haya ocupado de ellos justamente y no de otros? Es decir, ¿qué preocupación es la que late en estas líneas que hace que ella se ocupe con igual de lectación, por ejemplo, de Cervantes y de Heidegger? Por nombrar dos autores que aparentemente son muy distantes, pero ya veremos que no tanto. Luego, me parece que si nos dejamos guiar por esa pregunta, la pregunta es si hay algo que tengan en común todos estos autores que expliquen y justifiquen que ella se ocupe de la manera en que lo hace, de todos ellos, me parece que si logramos descubrir un hilo común, habremos podido inteligir parte de la preocupación intelectual que escuece a Carla Córdoba y que está en el centro de su espléndida vocación filosófica. Y entonces lo que quiero hacer ahora, en diez minutos, no se preocupen, es simplemente intentar, bueno, describir parte del contenido de este libro, o casi todo el contenido de este libro, pero grandes trazos, por supuesto, subrayando aquello que me parece a mí, llama la atención y manta la atención de Carla Córdoba y eso explica que se ocupe de estos autores, como digo, y no de otros. Alterando un tanto, sin embargo, el orden del libro, que comienza con Hegel, con una gran selección de textos de la filosofía del derecho, voy a comenzar con Dostoyevsky. Carla Córdoba observa, en el ensayo sobre Dostoyevsky que ustedes van a leer, que al revés de lo que suele creerse, o los críticos de su tiempo manifestaron tomando cierta distancia de Dostoyevsky, este autor no es un autor que se distancie de la vida cotidiana, porque una crítica habitual que solía hacerse a Dostoyevsky, en los críticos y todavía suele hacerse, es que Dostoyevsky tiene personajes que simplemente significan un debate intelectual que, sin embargo, en la vida vivida, en la vida suya y mía, no se da, ¿verdad? Nadie discute como los hermanos Karamazov, digamos, o como el príncipe del idiota, ni nadie tiene sentimientos de culpa tan reflexivos como Raskolnikov en Crimen y Castigo, ¿verdad? De manera que, aparentemente, el gran problema de Dostoyevsky es que describe debates intelectuales que, sin embargo, el común de las personas en la vida cotidiana no lleva a cabo. Sin embargo, Carla Córdoba llama la atención, en su ensayo, acerca del hecho que Dostoyevsky, en realidad, no está interesado en las ideas en sí misma, es decir, en los debates que uno puede encontrar en la totalidad de su obra, sino que, más bien, lo que a Dostoyevsky le interesaría, y por eso esa crítica estaría descaminada, digamos, lo que a Dostoyevsky de verdad le interesaría, es la manera en que la vida humana, la vida de cada ser humano, se deja envolver, se deja invadir por esas ideas las que finalmente acaban configurando a la subjetividad, digamos. Entonces, lo que destaca Carla Córdoba es que Dostoyevsky, en realidad, hace a sus personajes entrar en diálogo en torno a ideas aparentemente abstractas, cuando, en realidad, lo que le interesa es poner de manifiesto la forma en que la vida humana, la de ustedes y la mía, está, de alguna manera, acosada por una cierta problematicidad, la problematicidad de la existencia, y que no puede eludir ese tipo de preguntas y responderlas, hasta que ellas acaban empapando, digámoslo así, la propia subjetividad y configurando el sujeto que cada uno es, digamos. Entonces, de alguna forma, Dostoyevsky tendría la gran virtud que subraya, para decirlo de esta manera, la radical historicidad de la vida humana que se teje en el día a día, en diálogo consigo misma, hasta que las ideas terminan empotrándose, encarnándose en la subjetividad. Toda vida humana, en este sentido, sería una vida ética, en el sentido que estaría animada por un cierto etos que la empapa, la inunda, hasta sus últimos interticios configurando al sujeto humano. Y este rasgo que Carla Córdoba subraya en la obra de Dostoyevsky es lo que explica que el texto se ocupe también de Hegel. ¿Por qué? A pesar de que hay literatura que subraya en la gran distancia que me daría entre Dostoyevsky y Hegel, hay algo que los hermana, o que los une, y es que ambos están preocupados del hecho que la vida humana y las ideas que la iluminan y que le confieren significado, de alguna manera siempre encarnan en una cierta eticidad, en cuyo interior nos desenvolvemos y que acaban configurando la persona que somos. En el conjunto de textos sobre la filosofía del derecho que Carla Córdoba ha seleccionado para este libro y que ella comenta con gran autoridad, puesto que Carla Córdoba es de las autoridades sobre Hegel y tiene una gran obra monográfica sobre Hegel en el mundo ético. Bueno, la selección que Carla Córdoba hace de la filosofía del derecho y el comentario que ella incluye allí llama la atención acerca del hecho que al revés de lo que suele afirmarse en los manuales de filosofía o en la vulgarización que se hace de la idea de Hegel, Hegel, al menos en la filosofía del derecho, no es un autor, digámoslo así, hipnotizado por el Estado, una especie de sujeto que habría anticipado el totalitarismo, el fascismo, este tipo de fenómenos, sino que más bien ella llama la atención que cuando uno lee atentamente la filosofía del derecho lo que en realidad le interesa a Hegel es intentar dilucidar de qué manera se configuró la edad moderna, porque la edad moderna tiene como punto de partida el reconocimiento de la libertad subjetiva, es decir, de la autonomía. Pero la pregunta es, bueno, cómo un mundo erigido desde la autonomía, desde la mera subjetividad personal, logra legitimar las instituciones. ¿Qué explica el mundo que tenemos en común si el punto de partida de la edad moderna, como lo dice Hegel en el párrafo 124, ¿verdad?, de la filosofía del derecho, es la subjetividad. ¿Cómo fundar instituciones desde la mera subjetividad? Esta es la cuestión. La respuesta que hace Hegel en la filosofía del derecho, como ustedes saben, es que esto es posible porque la edad moderna logra desarrollar un entramado de prácticas sociales, de instituciones, de costumbres, que finalmente van configurando una cierta eticidad, es decir, van orientando a los individuos que en su interior se desenvuelven, configurando su conducta y guiando su razón práctica. Para Hegel, la razón práctica no es un ejercicio puramente abstracto, sino que tiene que ver más bien con la manera en que el sujeto logra reconocerse en el medio al que pertenece, hasta lograr hacer suyas las ideas que brotan, que efervecen, digamos, en la sociedad a la que él pertenece. A esto lo llama Hegeleticidad, como ustedes saben. La gran crítica que hace Hegel a Kant en ese famoso párrafo sobre la visión moral del mundo que está en la fenomenología, ¿verdad?, es justamente esta, de que Kant en realidad hace una mera abstracción incapaz de guiar realmente la conducta de los seres humanos. En cambio, Hegel subraya muchísimo eso, la idea que el ser humano que somos, ustedes y yo, está, digamoslo así, configurado por una cierta eticidad, que es una idea, claro, pariente de esa otra que en el ámbito de la novela desenvuelve Dostoyevsky, nada menos. El otro autor que contiene este libro, si no recuerdo mal, es, bueno, Cervantes, desde luego, el otro literato, digamos. Y la pregunta que tenemos que hacer, bueno, ¿qué tiene en común Cervantes con esto otro que acabo recién de describirse? Bueno, Cervantes, como ustedes saben, es considerado unánimemente el fundador de la novela moderna, ¿no? Es decir, de la novela que, por vez primera, sitúa el acontecer desde la subjetividad del individuo, mostrando la relatividad de las cosas, la relatividad de la cultura, y el hecho que el mundo que vivimos, la vida que vivimos y tal como la vivimos, en realidad está mediada por estructuras de sentido, ¿no? Cuando el Quijote ve molinos de viento en lo que otros ven gigantes, ¿verdad? O un yelmo en lo que es una vacía de un barbero, etcétera, lo que está ahí en juego son distintas estructuras de sentido, ¿no? De manera tal que lo que parece subrayar Cervantes en el Quijote, bueno, particularmente en la segunda parte del Quijote que ustedes seguramente recuerdan, es la manera en que la vida humana, digamos, superpone estructuras de sentido, que son históricas, que están empotradas socialmente, que están empotradas culturalmente, de manera tal que, en realidad, lo que hace Cervantes es desproveernos de cualquier certeza. Lo que hace la novela, la gran creación literaria moderna es justamente esto, introducir ironía en todas las cosas humanas, distancia, en todas las cosas humanas, mostrando que no hay nada demasiado definitivo, que lo que nos parece quiescente y fijo en realidad es mudable, depende de estructuras de sentido. Cervantes en el Quijote, y esto Carla Córdoba lo despliega brillantemente, yo no soy capaz de explicarlo tan brillantemente como ella, lo que hace exactamente eso, ¿no? en la novela. Mostrar de qué manera las estructuras de sentido son las que nos permiten reconocernos unos a otros, cuando esas estructuras de sentido desaparecen, dejan de ser compartidas, bueno, la acción ya no es posible, como lo muestran las últimas páginas del Quijote, ¿no? Hasta vale, que es la palabra con que el Quijote, como ustedes saben, termina. El Quijote, en consecuencia, es un texto también convencido de la historicidad de las cosas humanas, al igual que en la novela. No hay otra creación literaria que haga de este rasgo del humano como la materia propia de la ficción, porque la novela en general, la novela moderna, no habla de aconteceres externos a los seres humanos, no habla de batallas, digamos, de escenarios donde los seres humanos sean una especie de muñecos movidos por hilos invisibles, sino que el mundo vivido en la novela moderna es vivido desde la subjetividad, y por lo mismo desde la relatividad de todo lo humano y desde la relatividad de la cultura. Esta idea, aunque suene sorprendente, pero a mí me parece que si ustedes leen el texto de Carla lo advertirán perfectamente si es que mi lectura claro es correcta, está muy presente en Heidegger, en Ser y Tiempo. Porque Ser y Tiempo es una obra en cuya primera parte, digamos, Heidegger describe la condición humana como una condición sorprendente, porque el ser humano, ustedes y yo viviríamos volcados en las cosas, volcados en un mundo con familiaridad con ellas, sin extrañarnos de las cosas en torno, dando por sabido que tenemos un mundo en derredor, manejando las cosas que están en torno nuestro con una familiaridad sorprendente, como si siempre hubieran estado con nosotros, etc. vivimos en suma entremezclados, entreverados con el mundo. Y todo esto gracias, sugiere Heidegger, claro, a una cierta malla interpretativa que configura nuestro mundo. una malla interpretativa, sin embargo, piensa Heidegger, que pasa que simula ser definitiva, pero la intelección filosófica, bueno, Heidegger se ha dedicado a esto, muestra que no es definitiva, que si escarbamos suficientemente, si retrocedemos, podremos descubrir que el mundo que dábamos como garantizado en realidad es una malla, un mundo posible entre varios otros que dependen finalmente de este cuidado, de esta actividad interpretativa que nos constituye como seres humanos. Y en esto, claro, Heidegger, digamos, coincide, en esta manera de comprender la condición humana conservante. Esto, recuerdo, lo dice Kundera en el arte de la novela para Cittach, y no atribuir ideas. Heidegger, entonces, es un filósofo que tiene fama de difícil, de oscuro, de místico incluso, y no hay nada de eso, digamos. Por lo menos la primera parte de Ser y Tiempo tiene la brillantez de describir el mundo en actitud natural y la forma en que nos va entonces configurando. Y como ustedes ven, entonces, hay un hilo tenue, pero un hilo flagrante, indesmentible entre los autores que acabo de mencionar y lo mismo ocurre, creo yo, con Wittgenstein. En los trabajos sobre Wittgenstein, que Carla Cordro incluye en este libro, pero también en los otros magníficos que ella ha escrito, la monografía desde luego sobre Wittgenstein que ella ha escrito, ella se detiene, pero particularmente en este libro en la conferencia sobre ética que dio Wittgenstein en el año 32, si no recuerdo mal, donde Wittgenstein, que acababa de escribir el Tractatus, el 27, digamos, se pregunta si acaso el lenguaje el lenguaje nos sirve para orientarnos éticamente, para hablar de lo bueno, lo bello, etc. Y Wittgenstein dice bueno, no, pareciera que no, pareciera que ese tipo de preguntas están fuera del lenguaje, están más allá del lenguaje, el lenguaje es como una jaula que nos permite atisbar esas cosas, pero no nos permite hablar de ellas. Y al final de la conferencia sobre ética, Wittgenstein declara, sin embargo, que no obstante que no podemos hablar de esas cosas con sentido, al parecer, porque dice él, es como si usted derrama té en una taza, ¿verdad? De pronto el té se derrama, esto nos pasa cuando hablamos de cosas que están más allá del mundo fáctico, del mundo empírico con el que representamos, digamos, con el cual intentamos describir nuestros denunciados. Sin embargo, dice Wittgenstein, y una frase semejante a esta está en la crítica de la razón pura, por supuesto, sin embargo, dice, yo jamás despreciaría este tipo de preguntas, porque pareciera que la condición humana consiste en que las preguntas que de veras nos interesan, que de veras nos inquietan, que nos acucian, etc., no las podamos responder. Que es un poco lo que dice Kant en la crítica de la razón pura, ¿verdad? El ser humano parece condenado a hacerse preguntas que no le he dado a responder. Con lo cual, Wittgenstein abre paso, digámoslo así, a un tipo de reflexión que lo va a conducir a las investigaciones filosóficas, donde, por supuesto, él va retomar esta idea de que vivimos envueltos en estructuras de sentido histórico, a las que él va a llamar formas de vida, como ustedes recuerdan. y llegamos finalmente a Sloterdijk y luego haremos un breve apunte sobre Hannah Arendt, pero Sloterdijk, el texto que se incluye en este espléndido libro es Sloterdijk y el problema de la verdad. Carla Córdoba ha escrito una magnífica monografía sobre Sloterdijk y la recepción filosófica, escudriñando ella la manera en que Sloterdijk recoge la tradición heideggeriana. En este texto ella se dedica más bien a la cuestión de la verdad. Como ustedes saben, la verdad para Heidegger es el develamiento. Heidegger no entiende la verdad como adecuación entre el contenido de un enunciado y aquello a lo que el enunciado se refiere, sino más bien él habla de aletella, o sea, de develamiento, de velar, correr el velo, descubrir. Esta sería la verdad. Y lo que hace Sloterdijk es subrayar que así concebida la verdad, la verdad es finalmente histórica. Es decir, las cosas se nos develan en lo que Heidegger va a llamar un claro. Pero Sloterdijk llama la atención notablemente, creo yo, y agudamente que la condición humana es como quien errara fuera herrabunda, digamos, en un bosque. De pronto hay un claro que permite ver algunas cosas, esta sería la verdad, pero a cambio de ver algunas cosas en este claro, todo en derredor queda en la sombra. De manera tal que yo sigo caminando y encuentro otro claro, de nuevo logro atisbar algo, pero aquello que vi en antes se borró, se ensombreció. Entonces, esta idea de la verdad como descubrimiento, pero al mismo tiempo como la verdad histórica y relativa, algo que Roberto Torretti, a quien me gustaría recordar en este momento también solía subrayar, ¿verdad? Está muy marcado en Sloterdijk y como ustedes ven coincide hasta cierto punto con todo lo que veníamos viendo. Y claro, esto mismo es lo que creo yo subraya permanentemente en cada una de las casi mil páginas de los orígenes del totalitarismo. Hannah Arendt, que es el texto que también comenta Carla Córdoba, pues Hannah Arendt allí identifica el origen del totalitarismo en la pérdida de la palabra, o sea, en la pérdida de la capacidad de narrar, nada menos, de configurar mediante sentidos posibles el mundo que tenemos en común, que sería la base, claro, de la política. Todo esto es lo que contiene este libro que si lo leemos con atención como ustedes ven, creo yo, nos indica cuál es el tipo de preocupación filosófica que ha imantado, que ha invadido la vida intelectual de Carla Córdoba y no nos queda más que agradecerle habernos dado la oportunidad y nos la seguirá dando desde luego de poder leerla, pero particularmente también de rendirle hoy día este muy sencillo homenaje. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias Carlos por ese maravilloso recorrido intelectual a lo que es este libro y una invitación a leerlo y a compartirlo y a aprender de Carla y como esta ceremonia que les decía ha sido hecha con tanto cariño preparada y las sorpresas siguen porque nada es tan casual me gustaría darle la palabra a Joaquín Trujillo que está ahí ¿no es cierto? Y antes leer para invitarlo a leer el libro unas palabras del poeta Diego Maquera que aparece en la parte posterior Sin futuro se hace más aliviado el presente y menos cargante el pasado Carla dos puntos Eres la simplicidad de ser una mejor una mujer superior a la filosofía Diego Maquera 2021 Buenas tardes muchas gracias por estar aquí en este homenaje vamos a concluir con un momento musical en vivo que dice relación con lo que ya Leonía nos presentaba al principio ¿cierto? que es la música de la formación de Hegel que es el clasicismo de Haydn ahora cierra en el libro con la filosofía de Peter de Sloterdale cuya música de formación son los Beatles entonces vamos a vamos a escuchar al dúo Calichelos tocar dos canciones de los Beatles y después de eso vamos a comer no degustar un cóctel y adquirir el libro de nuestra gran maestra Carla Cordo muchas gracias gracias ¡Gracias! 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 Muchas gracias a Ignacio y Ricardo por esta invitación. Gracias a usted. Y lo invitamos, como dijo Joaquín, a degustar y a compartir arriba y a celebrarnos, ¿cierto?, este libro de Carla, cuyo título es Transigencias. Y eso también tiene un sentido. Así que muchas gracias por acompañarnos también y a quienes nos están siguiendo. Muy bonito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!